Convento de San Juan Evangelista en Xochitlpec, Morelos En la cabecera municipal Xochitlpec se encuentra el Convento de San Juan Evangelista, construido por franciscanos en el siglo XVI. Tuvo su inicio en una capilla al lado sur del actual edificio. Posteriormente fue creciendo hasta convertirse en un convento estilo neoclásico y en 1881 se termina de construir la cúpula. En Xochitlpec existen construcciones de interés histórico que datan de 1529, época en que la orden de franciscanos llega a Morelos. En el año de 1746 en Xochitlpec existían 35 familias de indios, 16 españoles y mestizos y un convento religioso franciscano. Su territorio era árido y estéril, aunque circundan varios ríos, no se usan por estar embarrancados. Esta es una crónica de esa época. Xochitlpec es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.